la creatividad es el camino más corto para el éxito de un negocio cuando se tiene impacto es un punto de encuentro entre el público y las marcas cuando conecta y alimentarse de más creatividad sirve para inspirarse pero hay un elemento que tiene dicha creatividad altamente valioso y es su capacidad de transformación el mundo de la publicidad y el marketing viven mayormente de ella y ese poder de influencia en la sociedad se utiliza bien se adapta a la situación social real oa la que se pretende conseguir trabajan los creativos y las creativas con una perspectiva de género o como una visión de igualdad de ello queremos hablar hoy del papel de la creatividad como agente de cambio social y lo haremos con judith francisco presidenta del club de creativos y creativas de españa porque la comunicación es todo hablemos con raquel garcía reyes saben lo que pienso pienso que la creatividad es el camino más corto para el éxito de un negocio cuando lo que tiene es impacto también pienso que es un punto de encuentro entre el público y las marcas cuando conecta y al alimentarse la creatividad de más creatividad sirve de inspiración pero la creatividad tiene un elemento muy valioso y es su capacidad de transformar de ello queremos hablar hoy del papel de la creatividad como agente de cambio social y lo haremos con judith francisco presidenta del club de creativos creativas de españa socia fundadora de la agencia estratégica y creativa de la marca swing swing y socia fundadora del estudio creativo play office que se dedica al diseño de espacios y objetivos infantiles para el aprendizaje durante su carrera profesional ha trabajado en agencias creativas reconocidas tanto a nivel nacional como internacional en el área docente ha colaborado con diversas instituciones como la universidad de cantabria la miami dad school el instituto europeo de diseño o sur escuela del círculo de bellas artes también ha sido jurado de festivales importantísimos del club creativo el sol laus o dna y muchas gracias por acompañarnos judith hola raquel cómo estás muy bien cómo está el sector por invitarme gracias a ti por estar con nosotros que es un auténtico honor cómo está el sector tras estos momentos bueno pues un poco en shock la verdad se está intentando reaccionar porque porque hay mucho trabajo que hacer al final las marcas tienen que comunicar qué están haciendo en este momento pero claro es un momento bastante difícil para todos hablábamos de la el papel que jugaba la creatividad en este aspecto de construir y conformar una ciudadanía más abierta si comentaba que a veces hay cierta resistencia en determinadas personas determinados sectores de la sociedad y la creatividad puede jugar ese papel de abrir el camino desde a través de él contar una historia o un determinado ángulo pues puede puede ayudar al acercamiento y a ver otros abrir la cabeza de la gente para ver otras maneras de ser de vivir o de parecer y la creatividad ahí puede hacer mucho trabajo pero tiene género la creatividad no la creatividad no tiene género nacemos nacemos siendo creativos y esto es una lucha por intentar seguir siendo creativos a medida que vamos envejeciendo eres presidenta del club de creativo además creo que sucesora de otra mujer si no me equivoco efectivamente una mujer que que ha hecho muchísimo trabajo en el ámbito de la transformación liderando un proyecto desde el club de creativos que se llama over que sigue vigente para eliminar por ejemplo los estereotipos de la comunicación los estereotipos en cuanto al género han tenido dificultades las mujeres en alcanzar el nivel de excelencia en el desarrollo de sus carreras creativas bueno supongo que como en todos los sectores al final pues las profesiones históricamente han estado dominadas por por el hombre y todas hemos tenido que ir haciéndonos huecos en la profesión que queríamos desarrollar y bueno se va se va llegando a la igualdad poco a poco y ahora claro el panorama es muy distinto de quizá cuando yo empecé que fue hace casi 20 años pero sin embargo de judith a lo largo de la historia de la publicidad hemos visto campañas que bueno que cuando el público era objetivo cuando el público objetivo era una mujer en sus diferentes facetas se repetían muchas imágenes y estereotipos de ejecutivas además de casa o niñas vestidas de princesa esto está claro que hemos evolucionado pero cuánto crees que hemos cambiado y cuánto nos queda por hacer queda queda mucho queda mucho por hacer lamentablemente sí pero bueno al final es un es un reto que conseguiremos yo creo que cada vez hay hay más más conciencia y más idea de que existe una responsabilidad desde la comunicación donde hay dos partes además no sólo la parte del profesional que trabaja en la creatividad que al final tiene que hacer una campaña sino también es la parte de la de la marca y del anunciante que tiene que tiene que sentir esa responsabilidad de que si su discurso es limitado y no no es inclusivo y no refleja la realidad de la sociedad existente pues tiene tiene cosas que perder bueno he dicho dos partes y habría tres porque luego está el consumidor que iba a decir que cuánta responsabilidad de una campaña tiene un cliente con una campaña mal enfocada o cuánta la parte creativa o la propia sociedad en sí claro el cliente tiene el cliente expresado como la marca no la marca que hace la comunicación tiene que sentir la responsabilidad de que pues imagínate si es una marca de belleza o una marca de moda que la sociedad es diversa y que su campaña tiene que ser inclusiva y pero también iba a decir la tercera parte que es el consumidor nosotros como consumidores podemos elegir no consumir ciertas marcas que sigan que sigan perpetuando estereotipos o discursos que sean limitantes que podemos hacer que está por encima la igualdad de género a la hora de hacer una campaña creativa para una marca que está por encima la igualdad de género o reflejar la realidad de la sociedad pues debería ser la igualdad de género claro a veces la sociedad no está en el punto en el que nos gustaría estar entonces cuando eso sucede pues si hay machismo si hay racismo si hay determinadas cosas que queremos erradicar pues la comunicación debería ir un poco por delante no enseñar el camino para para que ese cambio es posible y que hay ciertas cosas que nos perjudican a todos como sociedad porque al final son cosas que nos perjudican cuando solo la mitad de la población puede acceder a ciertas cosas eso es una sociedad más pobre total que políticas y acciones pues están desarrollando por ejemplo desde el club de creativos para combatirla o fomentar una comunicación más adaptada a los tiempos y sensibilidades pues bueno desde desde el club de creativos se sigue este proyecto que es sobre que como te contaba para erradicar los estereotipos que al final es un poco denunciar ciertos estereotipos o ciertas campañas que bueno pues que no están en el punto que deberían estar pero trabajamos otros ámbitos de transformación también queremos pues queremos también trabajar un poco en el ámbito de las personas jóvenes su acceso al trabajo su desarrollo profesional su capacidad de crecimiento y demás entonces bueno el próximo año vamos a estar trabajando en este en este ámbito existe intrusismo en el mundo de la creatividad judí yo no yo en ese sentido creo que soy que soy muy no sé cómo llamarlo muy hippie no yo creo que que la creatividad puede venir de muchos ámbitos distintos de muchas profesionales distintos obviamente luego hay expertos o gente con una experiencia que tiene un conocimiento que te va a aportar mucho pero a veces la creatividad ahora mismo estamos asistiendo a lo que se llama la generación creativa la gente joven de menos de 25 años que todos son creadores y tienen mucho que decir y mucho que aportar entonces bueno intrusismo no lo sé judí el año pasado desde el instituto de la mujer que dentro de ella tiene el observatorio de la imagen de la mujer decían que concentraban de los anuncios sexistas y que con este que estereotipaban a la figura de la mujer concentraban cerca del 60% de las denuncias que ellos recibían cómo crees que estamos en españa en cuanto al sexismo en la comunicación bueno si seguimos 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 teniendo que trabajar mucho en ese sentido solo hay que coger una revista de moda o poner la televisión para ver que la realidad que se refleja es una realidad muy homogénea y muy poco real muy poco existentes a cuando al final los protagonistas de los anuncios son personas que a lo mejor se dan en la población en menos de un 1% no pues pues por sus cánones de belleza o por su figura y su peso pues pues es muy real entonces al final estamos creando en sobre todo en la gente más joven la una imagen que no existe y que probablemente es inalcanzable y retardando la evolución no totalmente entonces todavía hay muchísimo trabajo que hacer que que todas las personas nos acostumbramos a ver cómo bello la diversidad de ella puede ser un pelo más rizado una figura más gruesa unas pecas o lo que fuera no manchas en la piel porque no la realidad la realidad la realidad que es que es muy bella es muy bonita solo hace falta que la miremos con con ojos abiertos y no limitados limpios judith que países o qué país podrían ser referentes o ejemplares en este sentido o más ejemplares yo creo que en ese sentido estamos todos muy parecidos y al final hoy en día es un mundo muy globalizado el mundo comercial está en manos de internacionales con lo cual al final pues exportan no importa que haya nacido en inglaterra que en eeuu que exportan su manera de ver las cosas allá al país al que van entonces no sé si hay un país que lo esté haciendo especialmente bien yo creo que hay sociedades más que más que iniciativas como país que están más adelantadas yo creo que españa en ese sentido pues pues está haciendo un esfuerzo importante por por ver por normalizar la realidad desde entidades como por ejemplo autocontrol analizaron en años pasados más de 36 mil campañas publicitarias donde detectaron 31 anuncios con contenidos dudosos o donde o peyorativos de la figura femenina relativamente pocos para la cantidad desde luego esperamos que estas cifras algún día se conviertan en cero campañas dudosas mil gracias judith por estar con nosotros y te deseamos muchísimos éxitos muchísimas gracias a vosotros raquel como decir que me partes en mil las esquinitas de mi hueso que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto y algo más que eso me sorbiste el seso y me decían del peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río de este cuerpecito mío que se ha convertido en río me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco no sea que aún te encuentre cerca me guardo tus recuerdos como el mejor secreto que dulce fue tenerte dentro hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma el tiempo todo calma la tempestad y la calma el tiempo todo calma la tempestad y la calma siempre me quedará la voz suave del mar volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí Y volver a reír Y cada día un instante Volver a pensar en ti ¿Cómo decir que me partes en mil Las esquinitas de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso Me sorbiste el seso y me decían del peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río Siempre me quedará La osa desde el mar Volver a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volver a reír Y cada día un instante Volver a pensar Porque a través de ella conectamos con los demás Logramos crecer Se rompe cualquier frontera Y se hace visible lo invisible Porque la comunicación es todo Hablemos Con Raquel García Reyes Todos los martes de 12 a 1 del mediodía En www.ladies.es Y a la hora que quieras En las plataformas iVoox Saito y un cspotify Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias.